Vamos a comenzar la clase. Estamos esperando solamente a Yasmin. Bueno, nevus. Son estas lesiones pigmentadas, ¿verdad? Que son superficiales en la conjuntiva. Y el nevus aparece desde niños o desde bien recién nacidos también, puede ser. Y a veces le llama la atención a los padres que el niño tiene una lesión pigmentada. Generalmente es unilateral, ¿verdad? Puede ser bilateral también. Y en principio es una lesión benigna que nada más hay que ir controlando en el tiempo, ¿verdad? La pigmentación es variable, es móvil, o sea, porque es bien superficial. ¿Y qué es lo que hacemos en un paciente con nevus? Hay pacientes que por una cuestión estética deciden retirar esa lesión. Se podría hacer un procedimiento quirúrgico donde uno retira esta conjuntiva de acá y luego cierra de vuelta, une los bordes de esa herida. No es una cirugía complicada y tiene de buen pronóstico. Bueno, y la gran mayoría de los pacientes, la gran, gran mayoría de los pacientes no tienen ninguna molestia con eso y, ok, siguen la vida con la lesión. Bueno, y es bastante frecuente de ver. Lo único que nosotros les explicamos a los pacientes es que hay un mínimo, mínimo riesgo de que esa lesión pigmentada cambie a un melanoma y ahí sí, como ustedes sabrán, el pronóstico en casos de un melanoma no son, el pronóstico no es tan bueno, ¿verdad? Entonces, lo que uno va haciendo con estos pacientes es enseñarles qué controlar, ¿verdad? Si esa lesión va creciendo, si esa lesión pigmentada cambia de coloración, si vemos que aparecen unos vasos sanguíneos, ¿verdad? Los vasos sanguíneos, hay veces que uno ve así, unos vasos sanguíneos que crecen, que van hacia la lesión, ¿verdad? Entonces, ante cuadros así, de una sospecha de una malignización, el tratamiento ahí sí es la resección quirúrgica, ¿verdad? También uno puede biopsiar, ok, uno podría tomar una pequeña muestra, pero como si son lesiones pequeñas, ahí conviene hacer, ya retirar toda la lesión, ¿verdad? Con algunos milímetros de margen de seguridad y siempre tratar de enviar a anatomía patológica, ¿verdad? Para tener certeza de qué es el proceso. Entonces, nevus es, aparecen de jóvenes, ¿ok? En niños o en adolescentes, ¿verdad? Ya una melanosis primaria es cuando vemos una lesión también pigmentada, ¿verdad? Que también es benigna, entonces va a ser similar a esto, pero en un paciente que es adulto, ¿verdad? Es así, son lesiones planas, pigmentadas, ¿verdad? También puede haber lesiones no pigmentadas, podría haber también. Todas las lesiones melanocíticas, van a ver, siempre van a leer, van a encontrar a la variante amelanocítica, o sea, sin pigmento. Bueno, y de vuelta, si tenemos señales de malignización, va creciendo, o aparecen vasos sanguíneos, ¿verdad? Bueno, es mejor, más que tomar una biopsia, muchas veces, si es una lesión pequeña, bien delimitada, es sacar toda la lesión para ver qué es, ¿verdad? Bueno, y todo eso por el riesgo de esto, ¿verdad? Que es un melanoma maligno. Bueno, los nevus, melanosis, el nevus es bastante frecuente, el que aparece en niños, una melanosis en adulto es algo más raro, y el melanoma, gracias a Dios, es súper, súper raro. Por lo menos en el ojo es raro. Yo no sé si ustedes están dando dermato también, que dicen los dermatólogos, a ver si ellos ven o no bastante melanoma en la piel. Por lo menos en el ojo, en el ojo es bien, bien raro. Entonces, la gran mayoría aparece de una melanosis primaria, que aparece en un adulto, la gran mayoría, y el restante aparecen de la nao melanoma o a partir de un nevus preexistente. Una lesión que aparece en adultos ya, más de 50 años, ¿verdad? Y lo que siempre tienen que tener en cuenta del melanoma, es que es una lesión ya, un tumor maligno, que puede producir metástasis a distancia. ¿Ok? Entonces, cuando vemos o sospechamos de un melanoma, no solamente aún hacemos la evaluación de la lesión, sino que también hay que hacer una evaluación de todo el organismo del paciente, buscando si tiene metástasis. Entonces, en esos casos ya pedimos ayuda de un oncólogo, ¿verdad? Un médico especialista en tumores, para evaluar al paciente. Entonces, siempre buscamos, ¿verdad? Las lesiones pigmentadas, ¿verdad? En el nevus, evaluamos el tamaño, si tiene el vaso nutricio, bordes irregulares, si hay cambios en la pigmentación. Entonces, en pacientes que tienen alguna lesión pigmentada, como mínimo es importante sacar fotos de la lesión, que el paciente mismo tenga fotos de la lesión, que él se va sacando cada cierto tiempo, o con el médico, y se va registrando eso, y uno va comparando en el tiempo. ¿Y si es un melanoma? Bueno, va a tener una lesión pigmentada, que él va haciendo ahí su, la invasión local, ¿verdad? Pero él también puede hacer metástasis a distancia. Fíjense que acá van a tener una lesión pigmentada, acá se ven estos vasos. Le llamamos vasos nutricios. Una lesión que parece que acá, fíjense que él altera la forma, acá de la córnea. Entonces, eso también es llamativo, ¿verdad? En una lesión que va creciendo. Y el tratamiento no es tan fácil en estos casos. Uno, evaluar, evaluar el paciente de forma sistémica, ¿verdad? ¿Será que el paciente ya tiene metástasis en los ganglios, en el hígado, en el cerebro? ¿Cuál es el pronóstico visual de este paciente? Es un paciente que se puede hacer una cirugía y retirar todo el ojo. Se puede hacer una cirugía y retirar solamente la lesión tumoral en sí, ¿verdad? Y el tratamiento ahí es quimio, radioterapia o cirugías que son bien agresivas, ¿verdad? También por la enucleación retirar todo el globo ocular o la exenteración que es retirar todo el contenido de la órbita. Entonces, depende mucho de cuál es el grado de la lesión. En relación a tumores, en relación a tumores así que son, tumores que son malignos en el ojo, el tratamiento es un gran depende. Por ejemplo, el paciente ya tiene, tiene metástasis en todo el cuerpo. Justifica ser muy agresivo con una cirugía ocular, siendo que el pronóstico del día del paciente no es tan bueno. Entonces, ¿para qué ser tan agresivo con el ojo, siendo que eso no va a cambiar el pronóstico del paciente? Ah, el paciente no tiene metástasis, la lesión es solamente ocular. ¿Qué conducta hacemos, verdad? Se hace una cirugía bien agresiva en el ojo. Puede ser. Y si es el ojo único del paciente, el paciente no ve del otro lado. ¿Qué hacemos? Entonces, ahí es un gran depende, ¿verdad? Y cada tanto van saliendo nuevas, nuevas recomendaciones de cómo, cómo tratar estas, estas, estas lesiones, ¿verdad? No entramos en detalles, porque es, es, son tumores sumamente raros, ¿verdad? Pero es para que ustedes conozcan, que este tipo de lesiones pueden existir en el ojo, sepan reconocer, y por lo menos alertar al paciente de que debería de buscar un especialista en caso de ese tipo de lesiones. Bueno, este es otro tipo de tumor, también considerado un tumor maligno, ahora el carcinoma es en las escamosas. Él va haciendo, él no hace, no hace metástasis, no hace metástasis, pero sí hace, va haciendo una, va creciendo en el tejido superficial, tiene esta forma, esta es una imagen, creo que de algún libro, ¿sí? Esta es una imagen de una paciente, una paciente mía que consultó en el 2020, y en la cual nosotros, en la cual nosotros, fíjense, él tenía un crecimiento acá, superior, y va haciendo su crecimiento superficial, ya tapando la mitad, de la córnea, más o menos. ¿Qué tratamiento decidimos con ella? Y el tratamiento fue quirúrgico, ¿sí? Hicimos la escisión del tumor, más, después de la cirugía, hicimos, usamos, unos, preparamos unos colirios, con antimetabolitos. Antimetabolitos es cuando, el medicamento impide, impide la, impide la mitosis, de las células. Entonces, él impide la mitosis de células normales, y cancerosas, ¿verdad? Entonces, es un medicamento bien, bien tóxico, al final. Entonces, íbamos usando, usamos, creo que, el plan era usar, un mes y medio, y, a la paciente le molestaba mucho, entonces, usamos más o menos, un mes, más o menos, usamos con él. Y al final, tuvimos muy buen, muy buen resultado, buen resultado estético, buen resultado visual, y, hasta ahora, dos años después, no, no vimos residiva, del tumor. Mandamos anatomía patológica, confirmamos, el diagnóstico de carcinoma de células, de células escamosas. ¿En qué paciente aparece esto? Son, son tumores raros, no me acuerdo la frecuencia, era, no sé cuándo, no me acuerdo, uno cada 100 mil habitantes, así, súper, súper raro, ¿verdad? Y, son cirugías que dan muchísima, muchísima, satisfacción personal, ¿verdad? De poder ayudar a una paciente así, paciente, creo que tenía 78 años, 80 años más o menos, que tengan buen resultado. Tratamiento quirúrgico, más, colibios de quimioterápicos, ¿verdad? Bien, y después la última parte de la clase es de sobre hemorragia subconjunctival, que ya habíamos, habíamos hablado ya antes. Bien, preguntas. Bien, nuestra siguiente unidad es sobre córnea, y córnea,